Mi nombre es José Antonio Méndez Padrón, soy director de la Orquesta del Viseón de La Habana. Nací en Matanzas en 1985. La primera vez que dirigí una orquesta fue en el 2003, cuando, por casualidad de la vida, el maestro Enrique Pérez Mesa dejó de dirigir la orquesta de la Escuela Profesional de Música de Matanzas y como yo era su único alumno ahí en Matanzas, me dio la oportunidad de seguir su trabajo con esta orquesta y así estuve durante dos años, así que comencé justo en el 2003 dirigiendo a mis propios compañeros de escuela. La primera vez que me paré delante de una orquesta, que fue con la orquesta de mis compañeros en la Escuela Profesional de Música de Matanzas, fue un caos total, porque hasta ese momento he estudiado, había estudiado, por supuesto, dirigiendo orquesta con maestro Enrique Pérez Mesa y dirigiendo coral con José Antonio Méndez Valencia y son dos carreras que son muy abstractas. Nunca te paras a dirigir un coro, nunca te paras a dirigir una orquesta, solamente lo haces delante de un piano, delante de dos pianos. Nunca hay este contacto justo hasta que te gradúas. De hecho, cuando te gradúas de dirección coral, es que te paras por primera vez delante de un coro o cuando tengas dudas de dirección de orquesta en Elisa, es que te paras por primera vez delante de una orquesta. Entonces, te das cuenta, realmente no sabes nada. Tienes toda una parte teórica, una base teórica, pero que a la hora de la verdad no te sirve de mucho. Lo más importante para poder dirigir una orquesta es la experiencia y el tiempo con la orquesta, porque es la única manera. Y nada, este primer ensayo, estos primeros conciertos fue un pánico total porque estás con músicos que están acostumbrados a trabajar con directores de orquesta ya formados con una experiencia y más que yo enseñarles, ellos me enseñaron a mí, me empezaron a enseñar lo que es el arte de la dirección de orquesta. Para mí, trabajar con la orquesta del Liceo, que es la orquesta que hemos fundado y que llevamos tanto tiempo, 12 años ya trabajando juntos, es muy placentero porque tenemos la confianza de que hay una retroalimentación. Siempre la dirección de orquesta y el director de orquesta en el mundo se ve como la persona que siempre todo lo que dice es ley y los músicos nunca opinan, pero con la orquesta del Liceo, por ejemplo, que tenemos ya tanta confianza y tantos años juntos, siento que puedo preguntar, confrontar, ¿qué creen de esta frase? ¿Qué creen si hacemos esta articulación aquí? ¿Qué harían ustedes? Esto es algo que solamente puedo tener, te digo, con esta orquesta y cuando voy con otras orquestas, cuando me paro delante de una orquesta por primera vez, siempre mucho respeto hacia la música y hacia los músicos, que no es que no lo sienta con la orquesta del Liceo, pero si no, un poco más parco siempre al comienzo porque trabajar con personas es muy complicado. Que los músicos toquen bien en tiempo y afinado, eso lo pueden hacer sin un director. El director, el trabajo del director es mucho más allá de eso, es construir el fraseo, construir la respiración de la orquesta, la interpretación de que 80 personas piensen que la manera de que están interpretando es una sola y es la correcta en ese momento. Es muy complicado. Entonces siempre que llegas a un instrumento nuevo, tienes mucha cautela. Eso es lo que se siente la mayoría de las veces. Para mí es una suerte tremenda poder ser director musical del Festival Mosa Havana porque tienes en tus manos algo que es un poco más macro. Yo siempre me he dedicado al trabajo con orquesta o con pequeños ensambles o con coros, pero verlo así de una manera más global, organizar un festival completo musicalmente y que tenga una dramaturgia lo más coherente posible, es un placer. Más que un reto para mí siempre es un placer porque te permite un poco cambiar y ajustar lo que tú piensas que realmente va a ser mejor para el festival. Después de dos años sin tocar, casi, sin ensayar, sin estar en contacto con estas personas que considero, como te decía en el comienzo, mi familia, que son los músicos del orquesta de la edición de La Habana, y volvernos a reunir antes que la parte musical, la parte personal y psicológica fue espectacular. Y luego volver a hacer música juntos, volver a empezar, un poco pasarle bastante jabón y agua a algo que tenía mucho polvo porque engrasar esa maquinaria a través de muchos músicos, como te explicaba, que volvieran a encauzarse en la misma línea tocar juntos de la misma forma fue complicado al principio, pero lo que bien se aprende es, por supuesto, en el caso de vida. Y retomar los ensayos, junto con Sara Willis, que es la solista con la que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, que es un músico espectacular, que además es una inyección de energía para todo el mundo. El día que tú te sientes triste, que algo no salió, ella va a irte con su manera de tocar, y con su manera de ser como ser humano te levanta totalmente. Entonces, empezar con todas estas escondicionantes fue espectacular. Y trabajar para hacer los conciertos en la gira en Alemania, tocar en salas tan prestigiosas como la Epilharmonía de Jambuco, que es una de las salas más importantes del mundo para la música clásica, el Concert House de Berlín, que por ahí han pasado las mejores orquestas del mundo durante los últimos 100 años, y el Festival de Wiesbaden, que es un festival de música de los más importantes que hay en Alemania. Poder estar trabajando para esto, pues lo mejor que nos puede haber pasado luego de la cuarentena, es como un poco el último año que uno piensa que se perdió. Retomar con algo tan importante como esto borra un poco ese tiempo perdido porque fueron muchas emociones juntas, muchas alegrías juntas, muchos logros de la orquesta juntos que un poco suplen este tiempo que en realidad hemos perdido todo. y poder sentir que el público alemán y la crítica alemana recibiera de tan buena manera a la orquesta del Liceo, al proyecto Mozart y Mambo, pues también otra alegría inmensa. Saber, es decir, constatar que el trabajo que tú haces y que llevas haciendo durante 12 años ha valido la pena y ha sido reconocido por personas que tienen una amplia cultura musical y que han visto las mejores orquestas, las mejores solistas del mundo, que siempre es muy gratificante y bueno, te da la fuerza para seguir, siempre seguir mejorando, seguir trabajando y seguir luchando por que la orquesta y la música cubana sea reconocida en el mundo entero. Más allá de que sea música clásica o música popular, que sea siendo reconocida en la música cubana. Hemos tenido la suerte de que gracias a la oficina del historiador de la ciudad tenemos una plantilla con una orquesta de cámaras que son 30 plazas para los músicos de la orquesta y nuestro sueño es poder agrandar esta plantilla, hacer una orquesta sinfónica realmente y que todos los músicos se sientan respaldados por una institución tan importante como la oficina del historiador de la ciudad. Entonces nuestra meta es esta, crecer la plantilla de la orquesta y que las próximas generaciones de músicos que se graduan del TELISA sigan viendo la orquesta y sigan teniendo el espacio de la orquesta como parte de su escuela, como un espacio para la formación musical. Esa es nuestra meta que las nuevas generaciones se sigan formando gracias a nosotros. Para mí, como músico y como persona, haber podido entrar a la familia del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas es una suerte total. Poder trabajar con una profesional como la maestra Miriam Escudero ha sido una bendición en todos los sentidos. He aprendido muchísimo todo lo que no nos enseñan en la escuela sobre la música cubana, sobre nuestro pasado. Lo he aprendido aquí gracias a los buenos profesionales que trabajan en este lugar. Es una fuente inagotable de conocimiento y para mí es muy importante trabajar con las raíces desde donde venimos es muy importante para saber a dónde vamos, ¿no? Y tener contacto con las partituras Esteban Salas de Juan Barí y de Caetana Baguera de nuestro plan. Muchos compositores del siglo XIX ha sido una suerte porque ha influido mucho en mi manera de ver la música, no solo la música cubana sino la música en general porque en ese momento esos compositores no escribían pensando en una urbanidad total porque no asistía tampoco. Entonces, para mí ha sido siempre ganancia en cuanto a la relación con el gabinete me refiero. Siempre aprender, hacer tantos proyectos juntos ha servido muchísimo para integrar a la orquesta y hacer música diferente en un estilo diferente. Hemos tenido, gracias al gabinete, también la posibilidad de hacer interpretaciones lo más históricamente informadas posibles, es decir, con los arcos de la época, con las cuerdas, con la afinación. Realmente ha sido una suerte poder ser parte, como decía, de estas familias del gabinete. que es el barinete. No, no, no.